Sí, un conflicto que ya viene de varios meses, inclusive, en un claro, digamos, hecho de falta de tolerancia y convivencia entre los vecinos. La situación para que la población tenga conocimiento es la siguiente. Ha habido continuamente enfrentamientos, la escalada de violencia entre gente que desarrolla las tareas de barrido de chatarra y los vecinos, es muy preocupante, porque ha habido un vecino lesionado y demás. Esto empieza casi hace un mes y medio atrás, nosotros con el concejal Fitor Oroja nos hicimos presentes en el lugar, uno trata de que los intereses en pugna tratar de aunarlos para que vayan en el mismo sentido, privilegiando la convivencia. Indudablemente hoy sí, yo generé una reunión para que estuvieran las dos partes y fracasó, fracasó la reunión, no había predisposición de ninguna de las dos partes y hay intereses que hay que describirlos como corresponden, que son atendibles. El derecho de los vecinos de vivir en un ambiente limpio, como corresponde, sin animañas, y el derecho de un montón de gente a trabajar. Para recordarle a la gente qué lugares y qué trabajo hacen, porque el que está escuchando la nota... Sí, esto es aledaño a la base cabecera de línea de la empresa continental, Rosario Bus, la M, en Ruta 21, y bueno, esto se ha venido trabajando históricamente sin ningún inconveniente, pero individualmente que hay acciones y reacciones de ambos lados, vuelvo a repetir, el legítimo derecho de los vecinos de vivir en un ambiente de limpieza y de orden, y también el legítimo derecho que tienen las personas, en máximo en la situación por la que estamos atravesando, de desarrollar la fuente laboral. Una fuente laboral que no es la panacea de la fuente laboral, pero que le permite a 20 familias poder llevar el sustento diario a la mesa. Indudablemente que las posiciones son total y absolutamente antagónicas, sin posibilidad de poder juntarlos, que se puedan coordinar tareas, que pueda haber un mejoramiento de las relaciones. Así que, bueno, yo particularmente doy por concluida mi intervención en esto. Uno trata de evitar una escalada de violencia, que ya la ha habido, la escalada de violencia, y es inconcebible. Así que actuarán las autoridades constituidas, como corresponde, lamentando, porque en muchos otros temas no hemos puesto de acuerdo entre vecinos, cuando hay voluntad para eso, pero en este caso no. Doctor, ¿y están habilitados para realizar este tipo de tareas? Porque si no lo están, y se está permitiendo que continúen, aún a riesgo de que haya hechos de violencia, ¿no puede tener algún tipo de responsabilidad en municipio por lo que pase? No, yo no... Bueno, hoy, obviamente, cuando generé esa reunión, después se agarran las averiguaciones internas dentro de la municipalidad, si el negocio de la actividad está habilitado o no. Uno lo que busca es siempre acercar posiciones, y máximo es cuando uno de los vecinos recibe una agresión, ¿no es cierto? Y también está el otro reclamo de otros vecinos que trabajan ahí. Vuelvo a repetir, uno hizo una gestión de buenos oficios, tratando de contemplar intereses, las posiciones son inalcanzables. Ese tema puntualmente, después lo decidirán las áreas pertinentes, en cuanto a la habilitación. Al momento, al día de hoy, no me ocupé de eso. ¿Es riesgoso para la salud de estos vecinos vivir a tan corta distancia de estos montículos de basura? Mirá, el tema es, sí, hay una razón de salubridad pública, y el derecho que tiene, que tenemos todos, de vivir en un ambiente apto. Pero me parece que hay posiciones, porque se podría convivir tranquilamente, hacer la actividad sin generar mugre, suciedad, haciéndolo en sana armonía y convivencia, y me parece que no están dadas las condiciones para eso. Mucha gente lleva adelante en esta ciudad actividades, algunas no, pero muchas otras llevan actividades que son, digamos, de natural suciedad, pero lo hacen de tal forma que no perjudican a terceros. Algunos otros sí, lo hacen. Uno trató de hacerle entender que el trabajo no debe generar abuso, o sea, no uno, a varios vecinos que están ahí, en cuanto a las condiciones de salud y de seguridad, porque, vuelvo a repetir, la escalada de violencia es muy manifiesta. Entonces, con todo este contexto, pienso que el municipio no debería desentenderse del problema. Tal vez no el área de seguridad, pero otras áreas tendrían que tomar intervención. Sí, seguramente, seguramente. Lo que uno actuó, yo por lo menos, en cuanto a mi trabajo personal, actúo siempre en función de tratar de compatibilizar intereses de los vecinos. No es bueno que se tomen a golpes de puños o haya agresiones una persona con el cráneo, digamos, herido. No, lejos de eso estamos. Y además no estamos viviendo los mejores momentos para generar esto. Hoy, más que nunca, lo que tenemos que generar son puentes, acercamiento entre los vecinos y conciliarlos. Pero sí, seguramente habrá otras áreas del municipio que van a actuar. Está bien, decías que, bueno, agresión entre los vecinos o este grupo, pero comentaste en algún momento que también hay agresiones hacia camioneros, a choferes de camiones. Sí, lo que refiere la gente del barrido de Chatarra, es que cuando ingresan los camiones, los vecinos, eso estarán las autoridades judiciales para... Yo, digamos, reproduzco lo que dicen ellos, para constatarlo. Y bueno, pero la escalada de violencia es seria. Porque se puede complicar con el gremio, el camionero. Sí, sí, pero me parece que no son el factor de interés en juego acá. Pero la idea es que se ordene la actividad de la forma más pacífica para no generarle, digamos, incórdios a nuestros vecinos. Obviamente que la salubridad, la vida de las personas, está por encima de cualquier cosa. Pero también está en juego el trabajo. Lo que me llama la atención es que esto se ha venido manejando en los últimos años y ahora surgen estos inconvenientes. Siempre hubo una relación pacífica. En su tiempo convencimos a un montón de muchachos que estaban en el barrio Lusuriada, que no podían hacerlo así. La política del municipio en esto es muy clara. Lo hicimos de a poco. Fueron erradicando el lugar donde se hacía el barrio de Chatarra. Y este era uno de los lugares que hace mucho tiempo también se barrio de Chatarra. Y hay otros también a mil y algo de metros. Indudablemente que también habrá que redefinir una política de este tipo de actividades en las que estén contemplados todos los intereses. En especial los de los vecinos.